Saluditos, saluditos familia, por acá nos acaba de llegar una de las mejores réplicas que he tenido el gusto y el placer de mostrarles y de tener en el canal Una réplica que viene siendo como un modelo 2023, una réplica que tiene muchos nombres para mucha gente, puede ser IWO Watch 3 Ultra Max Puede ser H12 o simplemente pues puede ser el nombre oficial que es en este caso es el H8 Ultra Solo que es del modelo personalizado que usan todas las empresas, que usted puede cambiarle el nombre si quiere ponerle IWO Watch 3 En fin, de eso hablaremos más adelante Bueno familia, quiero mostrarles, pero como primero que todo vienen cajas independientes, depende del fabricante, aquí vienen una o dos manillas En este caso solamente viene una manilla, una manilla de súper altísima calidad Vamos a dejarla por aquí por un ladito y ya vamos a proceder con lo que es abrir y mostrar el reloj Familia, las cajas son sencillitas pero muy bonitas, la verdad Cuando abrimos el reloj aquí lo que tenemos es que tenemos el tema de una cajita y aquí tenemos el tema del cargador, un cargador súper 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 premium Y ya tenemos lo que es el reloj Antes de ver el reloj vamos a hacerle la prueba que ustedes saben que a mí siempre me gusta hacerle la prueba de si aguanta o no aguanta el peso Y la verdad es que si lo aguanta, bien, está muy bien Creo que tiene un buen imán Bien familia, vamos a dejarlo por aquí y vamos a destaparlo para que ustedes tengan el placer de verlo Ustedes saben familia que yo previamente ya lo he destapado Para que ustedes tengan el placer de verlo de cerca Es un modelo que tiene unos colores súper titanio, es una réplica súper exacta Es una réplica que ya incluye muchísimas cosas de las cuales ya le voy a ponerme a hablar Bien familia, voy a ponerle el brillo no muy alto Aquí y empecemos Esta es una de las primeras impresiones, yo lo hablaré un poquito acerca de este reloj Ya más adelante luego hacemos el unboxing, lo revisamos pues como detalle Esto es como el unboxing y primeras impresiones, perdón Bueno familia, estéticamente detállelo Es una belleza este aparatico, es hermoso, es espectacular Es un modelo que es una pantalla de 90 Hz O sea tenemos de tiempo de respuesta 90 Hz Espérenme por favor familia, yo abro aquí Y yo le pongo un tiempo de pantalla mucho más alto Porque si no se nos va a apagar supremamente rápido Y no vamos a poder disfrutar de este reloj Bien Familia, en este modo tenemos Cuando nos está mostrando esto es que tenemos la sincronización de la brújula Esto es un modelo que tiene un sistema de brújula real En donde simplemente hacemos una figura de 8 Ya tenemos, agitamos el 8 para calibrarlo Agitamos el 8, lo calibramos Me perdona que no sé por qué no da Agitar el reloj para mostrar a calibrar la brújula Bien, ya Entonces hagamos la figura del 8 Bien, lo tenemos Ahora sí quedó bien calibrado Bien, vemos que tenemos una brújula completamente real Completamente funcional Y si vamos acá, tenemos una brújula también en un modo distinto Ahí vemos cómo funciona Familia, a mí me ha dejado muy loco estos relojes Porque estos relojes ahora ya tienen muchas cosas que no tienen los otros Como por ejemplo las notificaciones son pop-up Pop-up significa que las notificaciones Básicamente vienen en forma de animación Como en el original de Apple Además de esto, algo que es increíble Que es espectacular Es que estos relojes ya tienen tienda de juegos Usted ya se puede meter a instalar 8 juegos Que en el momento 4, 8 juegos aproximadamente Pero usted ya puede cambiar dentro de los juegos que hay Y eso a mí me parece espectacular Porque si bien no Y ahora sí podemos sacarle provecho a una pantalla de 90 Hz Ahora sí no se ve lagueado como en otros modelos O sea, realmente Estos relojes han tenido un salto Súper, 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 súper alto Si le mostré en la parte de atrás Ten el aseguramiento de correas Los cuatro tornillos Es una supuestamente aleación de titanio Como sabemos, no, eso es un dato que no puedo confirmar a un 100% Y bueno, si hacemos esto Pues ya vemos que tenemos un cambio entre las carátulas Las carátulas, usted sabe que son reactivas Por aquí se hunde y es activa No sé en dónde es que se tiene que hundir acá Son reactivas algunas Solamente Podemos tener hasta 5 o 7 watch faces instaladas Aquí nos muestra la batería Nos muestra la watch face Normal Modos deportivos Bueno, abajo hacia arriba Tenemos este pequeño menú Familia, tenemos Bluetooth 5.2 Lo que quiere decir es que Si usted es una persona que sufría con las conexiones Ahora ya no tiene que sufrir con las conexiones Porque este modelo Ya tiene una sola conexión con la aplicación FitCloud Pro Y ya tiene llamadas Ya tiene todos los accesos Y ya no va a tener el problema molesto De que el audio se le reproduzca acá Esto es increíble Y me ha gustado mucho Bien, si presionamos en la parte de acá Ya saben que tenemos el menú Me parece que los logos son muy, muy bonitos Son semejantes al original Dar muy buen gusto Pero realmente lo que más me gusta de verdad Es las pantallas en 90 Hz Eso se siente mucho Porque se siente súper, súper, súper fluido A diferencia de otros modelos como el H11 Que tenía una pantalla de 30 Hz de respuesta Que era un poquito lento Pero sin embargo estaba bien Bien, aquí ya tenemos el menú En el menú podemos activar Lo que es el tema de Always on Display Tenemos dos formas de Always on Display Tenemos un reloj análogo Y un reloj digital Es un Always on Display básico Pero está muy bien Para las personas que les gusta Que la pantalla siempre esté pues encendida En este caso pues Tendríamos que esperar hasta que se apague Pero bueno Modos deportivos Tenemos varios modos deportivos Algunos cuantos Ahí usted ya los puede estar viendo Bien Vamos a medir el sensor de ritmo cardíaco Vamos a ponerlo a ver Usted qué medición Usted le ve A mí me parece que Está muy bien A comparación de otros Pero luego más adelante Lo comparamos con un dispositivo Con un Apple Watch original Para saber qué tan preciso Qué tan exacto Qué tan puede ser Aquí debería ser un 62 De 60 a 70 Más o menos Puede decir 50 a 60 Más o menos Diría yo Supuestamente 78 Esperemos a que termine Pero me parece que hay veces Que si Acierta Lo que yo realmente estoy Tengo en el corazón No sé Ya hay que comparar Pero realmente Me gustó el sensor de ritmo cardíaco Hay que ver Si sí Es una medición precisa Puede que tenga 76 Puede Que no Igual estoy en reposo Bien familia También este reloj Tiene lo que es el bloqueo De watch faces Como todos los otros Para que cuando tú hagas esto Pues No funcione Ya te mostré Como hacia arriba O hacia abajo Tiene NFC Ya tiene el modo NFC Ustedes aquí puede pagar Con Alipay Con WeChat Y ya lo bueno Internacionalmente Que habilitaron Fue Paypal Entonces ya usted puede configurar Desde la aplicación Fit Club Con su cuenta de Paypal Y usted ya puede pagar Simplemente con hacer esto Acá Y usted configurado su cuenta Ya puede pagar con el reloj Como si pagaras con Apple Pay En este caso De que tuvieses Un dispositivo Aquí nos está mostrando El Always On Display Que es espectacular Es hermosísimo Es hermosísimo Es hermoso A usted puede ver familia Y comparar este reloj Que es el EW Watch 3 Conocido como este nombre Pero mucha gente No le dice el nombre real Que el nombre real Como ya se lo mostré Es el HD 8 Ultra Ese es el nombre real De este dispositivo Esta es la nueva versión 2023 Que viene con un chip De apatalla de 2.2 pulgadas Y viene con un chip nuevo Supuestamente con un procesador De dos núcleos Y alta tasa de refresco Que en este caso Son supuestamente 90 Entonces ya los movimientos No son bruscos Sino que son movimientos suaves Y usted lo puede alcanzar A percibir Si bien no es familia No es el último modelo Que ha salido Ha salido un modelo Como este otro Que ya viene aquí Supuestamente una pantalla retina Que usted ya puede comparar Con el siguiente modelo Que le voy a traer al canal Que es otro modelo Mucho más bestia Que yo diría Que es el modelo Que viene a reemplazar Al famosito Hermoso Z8 Ultra Max Que es un modelo muy lindo Muy bacano Porque a mucha gente le gustó Pero viene este modelo Creo que a su reemplazo Y que ya también Lo vamos a traer en el canal Hoy Hoy le voy a traer bastantes videos Para que tengas el placer De verlo Y compararlo Vea Si tenemos que hablar familia Y decir algo Yo diría Algo muy espectacular Que este es el reemplazo Del Z8 Ultra Max Obviamente no es el reemplazo oficial Pero yo diría Que es como un reemplazo En cuanto a calidad Y este es el reemplazo 2023 Del modelo Del H11 Ultra ¿Por qué? Porque el H11 Ultra Siempre se destacó ¿Por qué familia? Porque estéticamente Es idéntico al original Es el más parecido Sinceramente Es el más parecido Pero este como que Cogieron el más parecido De todos Porque es que exactamente Idéntico al original O sea es igualito Igual y Y los accesorios Funcionan sin ningún problema Entonces Cogieron todo lo que le faltaba Al H11 Que era por ejemplo Un sensor de ritmo cardíaco Un poquito mejor Se lo aplicaron a este Pero como le digo Hay que ensayarlo Hay que probarlo Yo llevo solamente Pues un día usándolo Y pues me ha gustado muchísimo 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 No solamente por el diseño Sino por todo lo demás Pero bueno familia No todo es color de rosas También hay algo Que no me gustó En este reloj Y se lo voy a decir Antes de hacer el revisado A detalle Y es que la aplicación Se llama Fit Cloud Pro Es una aplicación Extremadamente buena Es una de las mejores Que hay en el mercado Pero solo tiene un limitante Y el limitante De esa aplicación Es que solamente tenemos Unas 90 o 80 carátulas Para intercambiar Eso supuestamente Con el tiempo Van agregando más Pero bueno Eso puede ser un tema Importante Para muchos Ya saben que tenemos Asistente voz Tenemos mapas Y demás Este por ejemplo Nos da el sistema de brújula Y este nuevo modelo Nos da una cosa Que se llama GPS tracking Que lo que hace Es que nosotros Podemos simplemente Si nosotros Selemos a caminar Y activamos el GPS Del reloj Podemos crear una ruta En tiempo real Como lo hace Original Y eso son cosas Que por ejemplo No tiene brújula Pero tiene GPS tracking Este Y este no tiene brújula ¿Ven? Entonces los chinos Siempre le quitan algo Para ponerle algo Supuestamente Los dos son resistentes El agua Y el agua IP68 Y bueno Aquí tenemos Por ejemplo El ZD8 Ultramax Para los que lo quieren Para los que lo recuerdan Aquí está también Una belleza Este puede comparar Físicamente como son Y sabemos que obviamente Gana este por la estética Y porque este ya tiene Todo lo que le hacía falta A los viejitos modelos Pero bueno Es espectacular Y bueno familia Hay mucha gente Que se enfoca mucho En los sensores Vamos a hacer una medición Aquí rapidita Para no hacer el video Muy muy largo Sino que simplemente Vamos a poner A comparar los sensores De ritmo cardíaco A ver si de pronto Estemos a ponerlo A medir nuevamente Vamos a intentar De esta manera Sin tener la corda puesta A ver que mediciones nos da Vamos a probar En este modelo Luego probamos en este El de 77 De 78 Muy rápido Y vamos a ver Este cuánto nos da 58 Bueno Te pones a pensar Cuál puede ser más preciso Y cuál no Bueno Había que mostrarlo Hay que mostrarlo Bien Igual No se me olvidó Mostrarles familia Si ustedes dicen De la derecha A la derecha Tenemos como los datos Y tenemos también La frecuencia cardíaca Se prenden los sensores atrás Y Él va haciendo como Su mapa Y va mostrando ¿Sí? Porque por ejemplo El sueño lo mide ¿Sí? Siete horas de sueño Vamos a ir hacia abajo Y nos muestra Bueno El día Y cuántas horas se durmió Interesante Clima La música Por ejemplo Podemos tener control Para subir Bajar volumen Música Y lo bueno es que Si yo pongo play Se va a escuchar En el reloj Se va a escuchar En el iPhone O en los Airpods Y no se va a escuchar En el reloj Que es lo más interesante Que no vamos a tener Problemas con configuraciones Y acá si agregamos Más cosas Pues tenemos Digamos el modo De agregar De deportes Entonces familia A mí me gustó mucho Porque es una réplica Que estéticamente Es idéntico Es exactamente Igual a lo original O sea ¿Por qué le digo Que es exacto? Porque yo estuve En una tienda Acá de mi país En un iShop Y lo compare Porque yo lo llevaba puesto Y yo lo miré Y son exactamente Idénticos O sea Son prácticamente iguales O sea Al menos físicamente Y esta no se siente Una réplica pobre Se siente una réplica Súper 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 Premium Los botones Cuando usted lo hunde Se siente que son de calidad Que no se van a dañar Todo Lo mismo cuando haces esto No se me olvide mostrarles Que si ustedes hacen esto Pues tienen varios modos De menú también Para las personas Que les guste Varios modos de menú En este caso Me gusta más este Familia Este simplemente Era un primer contacto Este simplemente Era un primer video Como para adentrarnos En este mundo Ya próximamente Le traigo Lo que es el unboxing Completo El revisado completo Enseñamos como configurar El PC Como configurar Con el teléfono Como se ve Desde la aplicación Y como Y que pasa Si entramos a cada una De las aplicaciones Que hay Y además de ese En el unboxing También voy a comparar Con un Apple Watch original En la medición De ritmo cardíaco Para saber si tiene Un sensor real O tiene un sensor mal O es un sensor impreciso A mi la verdad Me parece que Ha dado buenas mediciones Pero bueno No sé Ya es cuestión De revisarlo Como le digo Detalle Porque no estamos 100% seguros Familia Aquí le dejamos Nos despedimos Con esta belleza Y le traemos Próximamente Este también El nuevo unboxing De este nuevo modelo Que tiene una pantalla Supuestamente retina Y bueno Ya vamos a ver Saluditos Adiós